hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial hoy les traigo la reparación de una planta china la cual tiene todas las salidas buenas y todos los componentes aparentemente bueno y no funciona pues no sale audio con las cornetas este como siempre les pido que por favor se queden con nosotros hasta el final del vídeo para que vean las técnicas de reparación y que además este vídeo hace muy muy corto este otra cosa que les quiero pedir es que se suscriban a nuestro canal que nos regalen un like y que acciones la campanita para nuevas notificaciones que le hace youtube cuando nosotros sacamos nuevos vídeos de verdad es un placer trabajar con ustedes y bueno no no queda otra sino vamos al vídeo vamos a la reparación bueno esta es la planta en cuestión que ustedes están viendo esta planta viene de otro taller el cual le dijeron al dueño que no tenían tiempo para reparar las que no le habían conseguido la falla porque el técnico de audio no estaba allí y bueno lo marearon todo este señor vino recomendación de otra persona vino a mí y yo bueno me dispuse a repararla y a revisarla de que era lo que tenía este de verdad que me mareó como como 10 minutos hasta que me di cuenta de la falla en realidad pero le voy a dar otros clic a ustedes para que ustedes este cuando estén reparando estas plantas se les haga más fácil mire lo primero que les voy a decir es algo cuando ustedes apagan esta planta no ustedes reciben esta planta apagada y ustedes la encienden oigan lo que como suena oigan como suena este aparato y como como hace cuando yo le enciendo vean como hace el relé ve el relé se accionó cuando ese relé no se acciona ustedes automáticamente pueden decir mira tiene una salida dañada tiene una salida por cierto él trabaja con dos modos de salida un 36 y un 37 ustedes pueden de enseguida decirle al cliente bueno mira me parece que tienen la salida dañada porque x pues tiene la salida dañada usted no le pueden decir que es que porque no suena el aparatico este porque pueden equivocarse verdad pero en este caso usted le pueden decir apenas ustedes ven que no se acciona este relé le pueden decir de una vez bueno mira la salida creo que están dañadas o hay déjame revisarlo este él tiene dos modos de salida como le dije 36 37 cuando alguno de estos transistores está dañado o está dañado este alguno de ellos no enciende o sea no enciende por nada el relé en realidad que les puse vea voy a apagar la planta y ustedes verán como el relé se desactiva es como se desactivó ahora vean como el relé se activa el relé es lo que es el paso de la corneta el paso del audio de la corneta quiero explicarme bien el relé simplemente trabaja como un switch hacia la corneta cuando él se activa activa la salida para que se oiga la corneta eso es todo lo que hace pero si hay una falla en la salida pues no se activa en este caso lo voy a volver a encender y usted verá y esto era lo que me tenía mareado porque yo decía porque tiene toda opción al relé y no tiene salidas dañadas y porque no suena como ocho o diez minutos estuve viendo la falla hasta que me di cuenta de algo muy importante vean ustedes revisé me puse a revisar los fusibles aquí verdad y me di cuenta de algo muy importante cuando yo toco cuando yo toco aquí verdad que o toco aquí que es la entrada de corriente a la fuente miren lo que pasa no hay absolutamente nada verdad toco del otro lado tampoco hay nada ves tocó al final del fusible y no hay nada y tocó aquí y tampoco hay corriente o sea no son los fusibles ahí dice que hay 22 voltios pero no permite no permite activar la el voltaje como ustedes saben estas plantas son asimétricas eso quiere decir que trabajan con dos con un devanado secundario donde salen dos corrientes y una tierra en este caso debería salir una corriente negativa y una positiva y usted diría bueno es que este lado no emite la corriente eso me pasaba a mí de este lado no emite la corriente negativa o positiva como ustedes están dando cuenta y del otro lado estoy tocando y emite algo pero con eso no es suficiente este aparato no se activa así que me puse a revisar con muchísima calma y me di cuenta de algo importante me di cuenta que por el por este por este enchufe tienen que venir como les dije ya dos corrientes y una tierra verdad porque tiene un devanado central pues al medilo me di cuenta que no sale por un lado deberían de salir según el el diagrama aquí mismo deberían de salir 33 voltios como ustedes están viendo 33 voltios aquí arribita ve por uno y por el otro lado y aquí le dice que tiene un black verdad en el centro y dos blu como ustedes están viendo un black y dos blu ve dos blue 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 y un black que son dos azules y un negro pues éste si usted lo mide por un lado le va a medir 20 voltios y por el otro le va a medir bien pero nada no hace nada y eso era lo que me tenía enfermo yo decía a mí porque sale la corriente y no llega bien pues agarré me quité de dolores de cabeza y provee otro transformador que yo tengo allí aparte en la casa y me di cuenta que aunque este devanado que es otro devanado que es el que alimenta estas luces verdad las del frente está totalmente bueno el devanado secundario que es el que alimenta la fuente asimétrica que contiene este amplificador no funciona que hice yo bueno vamos a cambiar vamos a cambiar este este transformador y verán como resolvemos la falla bueno que vamos a hacer vamos a sacar este este transformador ¿verdad? lo sacamos desconectamos el transformador y lo sacamos de aquí vamos a cortar los cables y hacer la pequeña adaptación para que quede otra vez funcional ¿ves? este que yo tengo yo tengo uno aquí muy parecido ¿ves? muy parecido al de él incluso hasta en el tamaño este lo tengo de un equipo pero le falta el no chupone además de que este tiene un cable más pero tiene sus salidas iguales asimétricas ¿ves? y son parecidas a este con la diferencia de que este tiene una salida más que es esta pero voy a hacer la adaptación y ya regreso para que ustedes vean bueno antes de montarlo ya yo le hice las modificaciones a este le corte ¿verdad? y le empate a este los cablesitos vean este cable que tiene adicional no lo vamos a usar porque en este amplificador no hace falta lo que le quiero decir también es que este es muy parecido al original aunque es más grande este tiene 31 voltios de salida para la la fuente de poder para el amplificador y la fuente asimétrica y este tiene 14 voltios de salida para el preamplificador que tiene una fuente asimétrica el original que viene siendo este que está aquí trae 33 voltios para la fuente del amplificador asimétrica y 13 voltios para la fuente asimétrica del preamplificador como ustedes dan cuenta la diferencia es un voltio aquí y dos voltios arriba eso no es nada así que podemos adaptarlo normalmente en este momento vamos a adaptarlo ¿ves? y veamos cómo nos queda dicha adaptación que estoy seguro que va a quedar como nuevo lo vamos colocando le ponemos todas sus piezas aquí tengo un pequeño problema el tornillo no llega hasta arriba ¿verdad? este tornillo que es el original no nos llega voy a buscar un tornillo algo que me llegue porque no llega hasta arriba como ustedes pueden ver en la original si llega porque es más delgado este amigo que recibe un poquito un poquitico más delgado y ya regresa ok como ven ya monté la fuente el transformador aquí tengo el viejito se le quite los conectores los piqué y se los puse aquí como ustedes están viendo miren están los empates también este no sobra un cable porque este no es el original recuerden pero lo volta eso muy parecido ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a medir aquí en el fusible para que ustedes se den cuenta la diferencia que hay de corriente a la que no había antes que no había corriente allí cuando yo encienda ¿verdad? como en este momento ¿oyeron el click? y oyen el volumen ¿ves? ¿ves? y ahora vamos a ver la diferencia en el fusible como ya les había dicho antes si tocamos los fusibles de un lado vamos a ver que hay 43.34 voltios negativo esa rayita que está al lado del 4 quiere decir que es negativo y si tocamos el de al lado nos vamos a conseguir con la misma medida 43.42 43.42 ¿verdad? pero positivo ven que no tiene la rayita al lado del 4 eso quiere decir que es positivo ¿está en cuenta? esta es es como esta es una falla fácil que la persona que la tuvo sondeando la primera vez no sé por qué no la pudieron reparar el caso fue que yo tuve la buena suerte de que tenía este transformador y logré hacer una adaptación porque de paso miren como me quedó casi que lo pongo porque tuve que hacer unos recortes aquí en este en este en este en esta pequeña montaje donde están montados estos transformadores esto es por dentro yo pensé que esto era puro plástico y por dentro hay como cemento tuve que hacer una adaptación para que pudiera bajar un poco el transformador porque el original es más delgado mucho más delgado que el que el que le estamos montando a reemplazo espero que les haya quedado algo de este vídeo y recordarse que cuando un equipo llega y ustedes ven que las salidas se accionan como en este caso el relé se acciona verdad si se acciona ese relé en un equipo de este tipo con salidas 36 37 usted inmediatamente se puede imaginar que si se acciona la sal el equipo debe haber una falla en corriente más no en que la salida esté mala si usted ve que este relé no se dispara es porque hay una falla en la salida dañada o en los pre que usted está viendo aquí los protectores de audio del equipo porque el pre como ustedes están viendo es aparte pero estos son los protectores del equipo y y bueno si hay una falla en cualquiera de estos transistores no se dispara el relé espero que les haya servido esta explicación que les acabo de dar espero que que de verdad les haya gustado ha sido para mí de verdad un verdadero placer de estar con ustedes espero que les haya gustado este vídeo que ha sido cortico para las que yo hago pero bastante educativo recuerden esos dos clics siempre medir los voltajes de estas plantas chinas allí en la en los fusibles deben de tener positivo y negativo voltaje negativo y voltaje positivo y siempre deben de estar pendiente con el relé cuando le llegue una planta lo primero que hacen es opción al relé y así se darán cuenta si si es un problema con salida este no lo único que me queda ahora es despedirme de ustedes eh recordarles que nos pueden regalar un like que también se pueden suscribir a nuestro canal por favor en la campanita para las notificaciones que le va a hacer youtube sobre nuestros videos y de verdad fue un placer estar con ustedes se despide ustedes peter familia genial hagan bien y no vean a quién y no vean a quién